No es lo mismo el otoño en Mendoza Hay que andar con el alma echa un río Comprenderle el adiós a las hojas ¿Qué pasa esto? ¡Clover! ¡Puto! ¡Puto bebé! ¡Pouser! ¡Clover kill! ¡Puto bebé! ¡Puto bebé! ¡Puto bebé! ¡Puto bebé! ¡Puto bebé! ¡Puto bebé! A mí lo que me molesta es que por andar en skate te toman como un vándalo, como un chico como un bar. Claro. Te venga andando en skate te dicen, ah, vos ni trabajás ni estudiás, nada. No le presta atención a que, en verdad, es un deporte y no es una manera de destruir la calle. Nosotros no lo hacemos por romper las veredas o por querer romperle las bolas a la gente que está durmiendo. No, lo hacemos porque nos gusta y porque es lo que hacemos para divertir. Igual, ahora es como que está un toque más aceptado el skate en Mendoza. Antes no, antes no podías andar en ningún lado. Las iglesias también, en ejemplo acá enfrente, igual ahora te sacan. Sí, sí, porque tiene escaleras, tiene una manoeblerita linda. Pero igual te sacan, no aceptan. Le tenés que decir, soy hijo de Dios, puedo patinar acá.